Pobladores de Mitontí radicalizaron su protesta con la que buscan desde el 6 de enero la desaparición de poderes y con ello la salida de la presidenta Maruca Pérez, a quien acusan de desfalcar las cuentas del ayuntamiento, no pagar salarios y aguinaldos y no aterrizar la obra pública en el municipio. Este 15 de febrero las acciones comenzaron desde la madrugada, con el bloqueo de la entrada de Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo, en donde quemaron llantas y paralizaron el transporte público. Esto obligó a las personas a caminar por grandes tramos para poder llegar a sus trabajos o escuelas. En el centro de Tuxtla Gutiérrez, los manifestantes cortaron árboles de primavera y desprendieron los contenedores de basura para bloquear. Pero también orillaron a suspender la expo artesanal que se ubicaba en el parque central y con el mismo mobiliario también bloquearon. En total fueron cinco los bloqueos que fueron liberados a las cuatro de la tarde. Sin embargo, por la mañana amenazaban con bloquear también la salida poniente de Tuxtla. La semana pasada, Alerta Chiapas le informó de la solución que ofreció el Congreso del Estado al someter a aprobación la renuncia del síndico y las y los regidores de Mitontic. Y con ello, una vez que se ratificara, desaparecerían los poderes y se instauraría un consejo municipal. Sin embargo, la ratificación de las renuncias no ha ocurrido. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.